Bueno, basta, yo quiero saber la verdad. ¿Quién? ¿Qué verdad es que mi hijo está de novio? ¡Eh! Escuchá, pero si no, no sé nada. Soy la última en enterarse. No, estamos sin nada. ¿Cómo puede ser que antes de empezar el programa todos hablamos que la novia de Federico? No, no, nos mintió en la cara todo. Carmen, estuvo sentado acá, le hicimos un homenaje en vida. Es verdad. Y no nos contó nada. Lucas, no lo invitamos más. No lo invitamos más. Y resulta que está circulando un nombre, pero yo conozco dos bailarinas que se llaman Flor Díaz. Ay, maravilloso. Perdóname, ¿cómo le tira el rubro? Yo hablé, pará. ¿Cómo le tira el rubro? A mí también me tiró muchos años el rubro. La laicra tira. La laicra es un género noble, pero ¿cómo le tira el rubro? Me encanta la bailarina, sí. Yo hablé con la novia de Federico. Porque son laxas. A ver, de a uno, de a uno. Yo hablé con tu nuera, con tu nueva nuera. ¿Qué tengo, una nueva nuera? Yo hablé con tu nueva nuera, que es una bailarina que estamos viendo en pantalla. No gano para disgustos. Es la ex de Salwa, bailarina. Es la ex de Martín Salwa, exactamente. ¿Cómo se llama? Ya sé quién es la nena hermosa. Pero Carmen, vos recién en off te enojaste. Yo no me enojé. Vos dijiste, perdón que te mande al frente. Pero ya sí que, bueno. Ya sabré, sí, ya me conocemos. Carmen dijo, ¿cómo va a estar de novio de vuelta este pibe? Algo así. Pero no te lo contó. ¿Qué tengo lo contado? No, pero no es que me... A ver, yo no pretendo que me lo cuente. Él es un hombre grande, tiene 30 millones. Puede hacerle subir lo que quiera, pero un tiempo tiene que llevarle el tema. Puede salir con quien quiera, pero novio. De novio no da. ¿Vos no es una palabra importante? Sí, bueno. Sí, es importante, pero ahora los pibes... Pero en el primer programa nuestro, perdón, vos lo felicitaste porque, ¿te acordás que vos le dijiste, estás con alguien? No, estoy solo. Le dijiste, muy bien, te va a hacer bien estar solo. Ya, aprender a estar solo. Aprender a valorar una pareja. ¿Qué dice el protagonista? Perdón, perdón. ¿Y por qué no puede aprender a estar bien juntos con alguien? Claro, también. Que lo haga, pero que no diga que esté de novio. ¿Pero qué, por respeto a la excesis, por respeto a Sofía? No, por respeto a su imagen también. Sí, por respeto a Sofía, ni a hablar. Pero siempre, siempre. Pero Carmen, hay un Dixit, hay un CIC, o sea, un textual de Federico Valdon. Lo voy a leer, Fede, que está diciendo. Uy, te estamos matando. Estoy de novio con Flor Díaz. Cierro comillas y las había abierto antes. Él lo dijo, novio, dijo la palabra novio. Le puso una etiqueta. Por eso me enojé con él. Yo le pregunté a ella también. No con la prensa. La prensa está todo el derecho de hablar lo que quiere y tiene razón. Pero novio, novio, divina, en contra de esta chica que se murió. Yo trabajé con ella. En tu cara me suena así. Pero eso está en México. ¿Cómo tiene Fede una relación a distancia? Ella me dijo, le pregunté, me dijo que está muy feliz. Porque él hace Resto del Mundo, que lo hizo ayer, le fue bárbaro. Qué bien Resto del Mundo. Pero justamente me dice que porque Fede está haciendo Resto del Mundo, se encuentran en distintos lugares del mundo. Qué viajada que es. La abundancia, porque ella está viviendo en Ciudad de México, pero ahora está en Austin, Texas, haciendo un mundial de danza, de baile. De ballroom. Ah, de danza texana, ¿viste? Exacto, con su partener está ahí y después va a volver a Ciudad de México, pero lo que dice es que es una relación a distancia. Tiene una relación a distancia, no sé. Mi novia, mamá, me dice, ¿y qué? Soy feliz. Digo, yo estoy muy contenta. ¿Se contentó? Pero lo cuente. Pero tu problema es la palabra. Porque va y se lo cuenta a Lam. Y pero va y va a socios y acá viene y dice que está solo. ¿Qué le dijiste vos? No digas nada. Que en una semana, mirá, y Tiffon Home, en una semana no le hablo. Carmen, con otras chicas. Yo soy la dueña de Pro.